Una de las historias más trágicas y a la vez conmovedoras en el boxeo es sin dudas la de Richard Colón Meléndez. El peleador puertorriqueño tenía una de las carreras más prometedoras. Desde su debut como profesional sumó 16 victorias consecutivas, 13 de ellas por la vía del knockout. Un espectacular récord antes de cumplir los 23 años, pero todo se derrumbaría de manera trágica. Fue un fatídico 17 de octubre del 2015 cuando Colón se presentó en la arena de la Universidad de Virginia para una contienda que sería televisada a nivel nacional contra el también invicto Terrell Williams de 31 años. En esta serie la quinta exhibición del caribeño en el año y la tercera menos de tres meses. El joven de apenas 23 años en ese entonces nunca debió subirse a la lona para enfrentar al estadounidense. Williams tomó la ventaja en los rows quinto y sexto, golpeó a Colón en dos derechazos sólidos y fue entonces que el boricua lo conectó de forma ilegal en la parte baja, muy por debajo del cinturón. Su contrincante enfureció e incluso le hizo el gesto de corte de garganta con la mano, de alguna manera anunciando la tragedia que se vendría. El norteamericano se quiso curar revancha de aquel contacto ilegal y comenzó a tirar múltiples y reiterados golpes de conejo. Estos se dan en la nuca y son considerados como muy peligrosos. Uno de estos llevó a Colón a visitar la lona en el séptimo episodio. En el noveno round, Williams logró algo que ningún peleador había podido hacer, tumbar dos veces a Colón. Al final de ese episodio su esquina le quitó sus guantes pensando que ya había terminado y fue descalificado, pero ese gesto fue el que le salvó la vida. Cuando Colón abandonó el ring se dirigió hacia donde estaba su madre, Nieves Colón. La arredó con sus brazos para apoyarse y le dijo, mami, estoy mareado y no puedo ver. Sus piernas estaban muy temblorosas, se podía cada vez más débil mientras se acercaba al vestidor. Una vez dentro, su mamá trató de sentarlo en la silla, pero se cayó y comenzó a vomitar. El boxeador fue trasladado de inmediato en ambulancia con su madre al lado. Colón fue llevado al hospital FIFAS en el cual se practicó una tomografía que mostró un hematoma subdural. Luego de una neurocirugía de emergencia para quitarle la presión al cráneo fue demasiado tarde y los daños eran irreversibles. Jamás volvería a ser el atleta que conocimos. El dramático desenlace del boricua le dio la vuelta al mundo e incluso obligó a las autoridades que regulan este deporte a crear nuevos reglamentos para evitar este tipo de accidentes y que no vuelvan a pasar en un ring. Desde entonces han pasado seis largos años en los que Richard ha tenido que pasar por una serie de rehabilitaciones por las reacciones irreversibles que le causaron los golpes de conejo y hace unos meses volvió a pasar por el quirófano en Atlanta para ser operado del cráneo. Afortunadamente dejó la sala de emergencias con éxito, así lo confirmaría su mamá. El boricua fue intervenido quirúrgicamente para colocarle unas placas en la área izquierda de su cráneo, luego de ver que el hueso del cráneo del lado izquierdo se hundió en estos seis años. Y así es como la vida de Colón cambiaría para siempre y tendría que librar una dura batalla para recuperarse día con día. Pero ahora es tu turno, cuéntame qué te pareció esta triste historia y si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.